Muy buenas tardes para todos, bienvenidos a Enlace Noticias, los saludamos con la información más importante de nuestra ciudad y región. A continuación nuestros titulares. Fue capturada una persona por herir a un hombre de 38 años con arma cortopunzante. La persona capturada asegura que fue en defensa propia por evitar un robo. En otras noticias, en Barranca Bermeja llegaron acuerdos importantes entre la administración municipal y el gremio de taxistas. Tres acuerdos fueron firmados en la tarde de ayer. En un mes se reunirán de nuevo las partes para analizar si los tres puntos acordados funcionaron en el término del ejercicio. Estas informaciones serán tratadas en la presente emisión. Bienvenidos a Enlace Noticias. Madre angustiada pide la colaboración para realizar bingo bazar y recolectar recursos económicos para suplir necesidades de su hijo de 15 años, quien se encuentra en estado crítico por cuenta de un accidente de tránsito que sufrió en el barrio El Campestre la semana anterior. Nada favorable es la encuesta que presentó este miércoles el Centro de Estudios Regional ESER sobre el comportamiento del consumo en la ciudad. La tendencia es negativa entre los consumidores locales. Muestra esta medición. El gobierno municipal aseguró que los 5.000 millones de pesos del Ministerio de Minas y Energía, denominados incentivos a la producción, no se perderán. Como ha advertido el representante a la Cámara, Ciro Fernández Núñez, alimento escolar y construcción de colegio La Fortuna son sus destinos. En los deportes. En la ciudad de Bucaramanga se cumple el torneo anual de fútbol de pensionados de Ecopetrol. El evento culminará el próximo sábado y en él participan equipos de Bogotá, Medellín, Bucaramanga y Barranca Vermeja. Y en La Mira. Para este viernes en la plazoleta del Centro Popular Comercial CPC se presentará una muestra cultural con los trajes tradicionales de las diferentes regiones del país. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma, delicias, vidre en limpieza, en las noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos con el desarrollo de nuestra información. Una persona resultó herida con arma blanca luego de una discusión con quien departía en un establecimiento abierto al público en el sector comercial. Al parecer el pago de la cuenta motivó la riña. En el suelo de una esquina de la calle 49 con carrera 5 del sector comercial en la comuna 1 de la ciudad quedó tirada el arma con la que se le habría causado la herida a un hombre de 38 años de edad identificado como Elkin Rueda Iglesias, quien al parecer se opuso a pagar una cuenta en un establecimiento público nocturno. La riña se da por una discusión entre estas dos personas y por el pago de lo que estaban bebiendo. Entran a discutir y por la intolerancia uno saca un arma blanca y le causa la lesión a la otra persona. Estas dos personas se conocían, son mecánicos, trabajan como mecánicos y se presenta este hecho que es un hecho de intolerancia. Los hechos se presentaron hacia las 10 de la noche cuando la víctima recibió cinco heridas, una en el abdomen, dos en el pecho, una en el cuello y otra en la cabeza, lo que hizo que de inmediato fuera trasladado al hospital regional del Magdalena Medio donde se recupera de las graves heridas. Bueno, llaman a la patrulla del cuadrante precisamente cuando se presenta este hecho. Al llegar la patrulla pues establece que hay dos personas, una pues se encuentra herida y la otra pues se encuentra en el lugar de los hechos. Se establece que habían o venían de un establecimiento abierto al público ahí en el barrio o en el sector de la campana y que estaban departiendo, estaban consumiendo bebidas embriagantes. El presunto agresor fue detenido por la policía en el lugar de los hechos. Este hecho pues al parecer es por intolerancia. La persona herida pues es conducida hasta el hospital donde fue atendida inmediatamente debido a sus heridas. Se presenta pues alrededor de cinco heridas en su cuerpo y esta otra persona pues es judicializada por lesiones comunes. La víctima residente en el barrio El Danubio se dedica a trabajos de mecánica de motos en Barranca Bermeca. En otros resultados operativos en la zona rural, la policía del Magdalena Medio capturó en flagrancia a un hombre en el corregimiento del centro identificado como Jefferson Ariel Mateus García, de 20 años de edad, por el delito de hurto, cuando al parecer se robó una motocicleta Viguis y minutos después fue sorprendido con el vehículo gracias a información oportuna suministrada por la misma comunidad del sector. La motocicleta fue recuperada en la vereda Campo 5 de esta jurisdicción mediante una persecución emprendida por uniformados de la Fuerza Pública. Y una inversión de 31 mil millones de pesos anunció el alcalde de Barranca Bermeca para adelantar inicialmente el proyecto de construcción de 2 mil viviendas en asocio con el Fondo Nacional del Ahorro. La firma oficial de este convenio se hizo hoy en la sala de juntas del despacho municipal. Muy contento, muy agradecido por la labor y la gestión de nuestro director de gerente de DUA, Devinso Gómez. Hoy tenemos la presencia del presidente del Fondo Nacional del Ahorro, doctor Augusto Posada, y este convenio es el inicio de ese gran proyecto Ciudadela Centenario. En octubre estaremos ya haciendo el lanzamiento de esta gran ciudadela, en donde ya tenemos el compromiso del Fondo Nacional del Ahorro, del presidente Santos, del señor vicepresidente Vargas Lleras, y ese es el cumplimiento a una de las promesas de campaña, un proyecto que va a ser por etapas. Ya tenemos las 40 hectáreas, va a ser una gran ciudadela con gran hábitat, bien planificada, bien diseñada, digna, donde como lo dijo el presidente, el doctor Augusto Posada, para los más pobres, para la vivienda de interés social, van a haber cuotas hasta de menos de 60 mil pesos mensuales, para los proyectos de vivienda de hasta 70 millones, van a quedar cuotas de 170 mil pesos mensuales. Entonces, ese es iniciar el cumplimiento de ese gran sueño para la vivienda, para los barranqueños y las barranqueños. Sus finanzas lo hacen perder la cabeza, Fenalco lo invita al diplomado en finanzas empresariales que inicia el viernes 26 de agosto, impartido y certificado por la Universidad Pontificia Bolivariana UPB. Más información en el teléfono 620-3709. Y el gobierno municipal niega que recursos por 5 mil millones de pesos de incentivos a la producción petrolera se vayan a perder, como advirtió el representante a la Cámara, Ciro Fernández Núñez. La jefe de la oficina asesora del municipio, Elisabel Lobo Guadrón, ha explicado para enlaces noticias cómo los recursos del Ministerio de Minas y Energía, denominados incentivos a la producción, no se perderán, como ha advertido el congresista santandereano Ciro Fernández Núñez. El parlamentario dice que si estos recursos no se ejecutan el 31 de diciembre, esta anualidad se pierden. No, eso no es así, porque es un recurso ya asignado al municipio. No depende del municipio la ejecución de los recursos porque no lo podemos hacer a motos propios. Estamos dependiendo de un voto positivo de la Nación, del departamento y del municipio. Son más de 5 mil millones de pesos la suma de estos recursos en las vigencias 2015 y 2016. En el primero de ellos, más de 2.500 millones de pesos están destinados para la construcción del Colegio de la Fortuna, pero por malos diseños el proyecto no ha sido avalado por el Gobierno Nacional. Dado que el proyecto no contaba, como lo dijo el Departamento Nacional de Planeación, con los estudios técnicos correspondientes, el OCAT que se realizó se tuvo que suspender y se tuvo que retirar el proyecto a efectos de poder como municipio, cumplir con los requerimientos técnicos que presuntamente debería tener el proyecto. Los recursos de este año por más de 2.400 millones de pesos van con destino a alimentación escolar en el sector rural de Barranca Bermeja. Este recurso se va a destinar que al proyecto de alimentación escolar, que como todo es bien sabido, esta situación de la descentralización dejó en manos de los municipios y bajo la responsabilidad de las entidades territoriales asignar el recurso correspondiente a alimentación escolar que anteriormente no llegaba de la Nación. Para el representante de la Cámara, Fernández Núñez, de no ejecutarse estos recursos antes del 31 de diciembre de este año, dichos recursos se perderían. El gobierno niega que ello sea así. Nada favorable fue el resultado arrojado por la encuesta adelantada por el Centro de Estudios Regionales sobre el comportamiento de los consumidores locales en el 2016. Una encuesta sobre el comportamiento de los consumidores en Barranca Bermeja durante el presente año fue adelantada por el Centro de Estudios Regionales CER. Su director, Richard Walter Triana, resume así las conclusiones. Nosotros hoy estamos presentando una encuesta sobre la confianza del consumidor. Básicamente, primero es una encuesta que no inventamos nosotros, es una encuesta que incluso a nivel nacional e internacional se hace y que de alguna manera lo que trata es de ser un predictor frente desde la óptica del consumidor, desde la percepción del consumidor de cuáles son las condiciones económicas actuales, tanto de su hogar como de la ciudad, así como se le pregunta de cuáles son las expectativas en términos de las condiciones económicas para los próximos 12 meses. La encuesta, según el CER, confirma el mal momento de la economía local. Los consultados se muestran optimistas en que lo personal les irá mejor en un año, más no así al territorio. De acuerdo a los resultados del estudio, efectivamente se confirma que no son las mejores condiciones en este momento. El comportamiento negativo en el consumo de Barranca Bermeja es un reflejo de lo que el país muestra en otras mediciones. Cuando uno revisa el detalle, la mayoría considera que hay de alguna manera una percepción pesimista, que repito, no dista de la percepción a nivel de país, ¿cierto? Sin embargo, cuando ya uno empieza a revisar, se da cuenta que, por ejemplo, el porcentaje de personas que consideran que en este momento la ciudad está mal, frente a los que esperan que mejoren los próximos 12 meses, sí hay un aumento no significativo en términos de que no son más del 25%, pero hay una pequeña parte de esa población que sí considera que de alguna manera hay una posición optimista, ¿sí? El Centro de Estudios Regional CERN anunció que este tipo de encuestas se realizarán periódicamente para conocer el comportamiento del mercado y de la economía local. El Instituto Antonio Nariño es formación con excelencia académica. Ya están abiertas las inscripciones para los nuevos estudiantes que ingresan a la institución. Para mayor información, comuníquense al teléfono 622 4724 Instituto Antonio Nariño. Y el gobierno local y el gremio de taxistas de nuestra ciudad llegaron a acuerdos. Tres puntos se concretaron en la mesa. En un mes, la administración y los conductores del gremio amarillo volverán a reunirse para analizar resultados en materia de movilidad. El encuentro transcurrió de manera normal y sin contratiempos como estaba previsto. Delegados del gobierno, taxistas y de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja se reunieron por más de tres horas para concluir los siguientes aspectos. Uno, el tema de realizar y fortalecer un poco más los operativos sorpresa, especialmente en las fronteras al inicio de semana, para atacar el transporte ilegal, no solamente motos, sino también de automóviles. Dos, analizar y revisar el tema de accidentalidad que tiene el municipio durante los fines de semana. Y el tercero, hacer la mesa de seguimiento el próximo 23 de septiembre a las 10 de la mañana en la Secretaría de Gobierno. En la mesa, el director de la Inspección de Tránsito y Transporte, Alberto Cotes Acosta, aclaró que los índices de accidentalidad han disminuido en un 23% en comparación con el año anterior para este mismo periodo. Pues entendemos que sigue siendo alta la accidentalidad y que regularmente esos accidentes ocurren en horas nocturnas, los fines de semana y regularmente están involucradas personas en estado de alicuramiento. Entonces, el alcalde está evaluando la posibilidad de sacar un decreto que restrinja el tránsito de motos y que se ejercen controles en los lugares donde la gente va a divertirse a tomarse sus traguitos. Para el próximo 23 de septiembre habrá un nuevo encuentro entre Gobierno y Gremio Amarillo para evaluar el avance de los compromisos entre las partes involucradas. Cabe destacar que uno de los acuerdos para controlar el tema del transporte informal en la ciudad fue el aumento de operativos de control sorpresa en diferentes puntos estratégicos de Barranca Bermeja. Seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y de nuestra región Estas y otras informaciones de enlace de noticias las pueden hallar en nuestra página web www.enlacetelevisión.com Visítenos Internet es social y Chrome también Facebook, Twitter e Instagram tienen más de Chrome para ustedes Síganlos y conozcan más de su odontología especializada www.chrome.com.com Momento de hacer una pausa Ya regresamos con más información en enlace de noticias Internet es social y nosotros también Síguenos en Facebook, Instagram y Twitter Chrome odontología especializada Visita chrome.com.co Gran baile de aniversario Club Miramar 26 de agosto 7 de la noche Grupo Galé Illancarlo Centeno Venta de boletería a partir del 1 de agosto En las oficinas del Club Miramar No te lo puedes perder Instituto Antonio Nariño Formación integral con excelencia académica Seguimos construyendo nuevos y mejores espacios educativos Conócelos muy pronto Inscripciones abiertas Jardines del Silencio Parque Cementerio Presta los servicios de bóvedas Osarios Lápidas Arreglos de tumbas Eucaristía Y cofres resteros Jardines del Silencio Servicio con calidez humana Unidad Pedag... Para la excelencia Inscripciones abiertas para los niveles de preescolar Básica primaria Básica secundaria y media vocacional Informes al 620 4435 Cambiemos el fondo Ahora pongamos la letra más grande Pongámosle dibujitos Mejor de otro color Agosto es el mes del cliente en Enlace Televisión Todos nuestros planes tienen 20% de descuento por este mes No deje pasar esta oportunidad Todo porque en Enlace Televisión amamos nuestros clientes Listo Aprobado Calígrafos Tarjetería fina Impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad La mejor atención personalizada Y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales Comuníquese al 318-711-9829 Y cotice ahora Encuentra en Enlace Televisión Y en Enlace Radio Diferentes alternativas para que tu marca no se quede por fuera Comerciales Wipes Banners Menciones en nuestros programas Y muchas otras opciones Que potenciarán tu negocio a niveles increíbles Anímate a pautar con nosotros La Feria del Crédito está en Asico Visítanos en la Carrera 12 Número 4915 Frente al Parque Uribe Uribe Participe también de la Tienda Ton Con los tenderos de su barrio Así como suena Asico Este viernes 26 de agosto Usted debe asistir al foro Barranca Bermeja Puerto y Logística para el Mundo Las mejores conferencias y conversatorios Dirigidos a empresarios Industriales Y al sector académico Salón de eventos Hotel San Silvestre Ocho de la mañana Entrada gratis Gran madrugón en la quinta de Torcoroma y el Parque Desde el marzo 23 al viernes 26 de agosto Descuentos del 10, 20, 30 y 40% Super ofertas y descuentos en la quinta Gran baile de amor y amistad En el Club Infantas Quieren dar un saludo muy especial a todos mis fanáticos del Club Infantas Te saluda Miguel Moli de Venezuela Amigos de Barranca Bermeja ¿Qué tal? Les saluda Charly Cardona Sábado 17 de septiembre Siete de la noche Salón Cusiana Querida Barranca Bermeja Salón Cusiana Estrene moto con Comultrasan Motos Tenemos planes de pago de hasta tres años de plazo Y la cuota de financiación más barata Llévese la moto más vendida de Colombia Con o sin cuota inicial Comultrasan Motos Nuevo diseño Nuevo diseño Nuevo motor Más confort Y tecnología Más robusta que nunca Solo una Hilux Puede superar a otra Hilux Ven y conoce la nueva Hilux En Sanautos Motos Gran Cambiatón Suzuki Del 20 al 31 de agosto Cualquier moto de cualquier marca Puede convertirse en una Suzuki 0 kilómetros Todos a estrenar moto Con la Cambiatón Suzuki Continuamos con más información en Enlace Noticias Una madre busca ayuda para menor de 15 años Que resultó gravemente herida en accidente de tránsito Vecinos, amigos y familiares harán un bingo Para conseguir recursos para su atención médica En la ciudad de Bucaramanga Este es el estado en el que se encuentra el menor de edad En la clínica La Merced de Bucaramanga Donde carece de algunos elementos como pañales Debido a su estado crítico por el incidente que padeció la semana anterior Por esta razón familiares, amigos y conocidos del joven Han decidido emprender una actividad para recoger recursos económicos Y contribuir con hospedaje, medicamentos y algunos elementos básicos Durante su permanencia en el centro asistencial Que lo tengo grave, que tengo un accidente de tránsito Le agradezco a todos que me quieran colaborar con mi niño ¿Qué necesita él? Pañales David, le van a hacer un bingo Y necesita unos regalos Todo lo que más puedan darle Su madre, Esperanza Forero En medio de su angustia En compañía de Gisela Caramillo Realizarán un bingo basar este sábado En horas de la tarde En el barrio El Palmar En la Comuna 4 Por lo que también requieren de regalos Para desarrollar esta jornada de ayuda Para el joven afectado Quien es estudiante del Colegio Ciudadela Educativa del Magdalena Medio Me gusta la colaboración social con los enfermos Entonces yo me tomé esa molestia De pedirle a ella esta carta Para hacerle un bingo a él Para recogerle más fondos Porque ella necesita pagar el hospedaje Transporte, los pañales del niño Entonces le estamos pidiendo colaboración a los buenos corazones Que nos colaboren con unos regalos Para realizar el bingo el sábado En el barrio El Palmar a las 2 de la tarde Calle 36-135 El número de la casa El número de mi celular es 313-870-1517 Me pueden llamar y yo misma voy Y los recojo donde me toque ir a recogerlos Las ayudas y contribuciones pueden hacerse Comunicándose a los celulares 313-870-1517 O al 321-964-8354 O si usted quiere tener más información al respecto Llame a enlace televisión Y con gusto le daremos el contacto con esta familia Y en Barranca Bermeja Los adultos mayores están de fiesta Fundación Manos Amigas Realiza diferentes actividades para celebrar su día Nuestra periodista Neila Cosio Nos tiene más detalles de la jornada Que se adelanta a esta hora Neila, adelante Bueno compañeros en estudio Gracias, muy buenas tardes para ustedes Y por supuesto para todos nuestros televidentes Pues aquí en la Fundación Manos Amigas Son más de 180 los adultos mayores Que están literalmente como ustedes Lo escuchan en el fondo de fiesta Pues nada más y nada menos Se está celebrando lo que es el día Del adulto mayor en el marco del mes Del adulto mayor que se celebra En este mes de agosto Precisamente se encuentra la directora De esta Fundación Manos Amigas Angie Lavesa Bienvenida a las noticias ¿Qué actividades se están realizando en el día de hoy? Bueno Neila, muchas gracias Bueno, desde las 8 de la mañana empezamos Con esta actividad Obviamente no podíamos dejar pasar en alto Este día tan importante para ellos El 7 de agosto fue el Día Internacional del Adulto Mayor Y por supuesto Manos Amigas No podía quedarse atrás Decidimos hacerlo hoy A través de una jornada de salud Que también hacemos todos los años Con la ayuda de algunos estilistas de la ciudad De la policía, Inderva Muchas personas que se vincularon Para que esta actividad Fuera todo un éxito el día de hoy Empezamos con un rico desayuno A las 8 de la mañana Una fruta a las 9 de la mañana Su torta, su gaseosa Diferentes juegos Estuvo el juego de la ranita Mini tejo Ajedrez Concurso de baile De canto Y bueno Todo esto Ha sido De gran beneficio Para que todos los adultos mayores Hoy disfrutaran De este maravilloso día Bueno Angie Gracias Por supuesto Se encuentra a mi lado También Edwin Ortiz Un reconocido estilista de la ciudad Ya lo hemos visto varias veces En actividades como estas Precisamente Brindándole atención A este tipo de población vulnerable Bueno pues la verdad Muy buenas tardes A toda la audiencia De Barranca Bermeja La verdad es Creer y apostarle A verdaderos actos de paz De nobleza Haciendo el llamado A toda la sociedad Y la población de Barranca Bermeja Que se asume A estas nobles causas Hoy celebrando El Día Internacional Del Adulto Mayor Gracias Edwin Pues ya lo han dicho Varias instituciones Entre ellas El Inderva La Policía Nacional Se han vinculado A esta importante celebración Para incentivar Y motivar A esta población En Barranca Bermeja La información por el momento Desde la fundación Manos Amigas En el barrio El Danubio Continúen ustedes Con más de enlace Noticias Muy buenas tardes Gracias Neila Muy buenas tardes Y un ventarrón Al mediodía Se llevó techos de viviendas Del barrio El Boston Organismos de socorro Hacen presencia En el lugar Donde solo hubo Pérdidas materiales Por fortuna Un fuerte ventarrón Se llevó el techo De varias viviendas En el barrio Boston Al nororiente De la ciudad En hechos registrados Al mediodía De este martes Esta propietaria De un restaurante Del lugar Narró así Lo sucedido Pronto estábamos aquí En la sala Con un señor Que estaba almorzando Ahí De pronto Como un remolino Y eso fue Alzando techos Eso fue un instante Un segundo Y la niña Estaba sentada Ahí al frente Del televisor Y afortunadamente Pues gracias a Dios No tuvo Ninguna complicación No la lesionó Ninguno de los residuos Que cayeron Del techo Otra de las viviendas Afectadas Fue la de la familia Moscote No pues alrededor De las 12 Y 30 De la tarde Del mediodía Una fuerte brisa Pues afectó Acá la residencia De mi hermana Y entonces Estamos haciendo La solicitud A los medios Para que se fijen Acá en ella Para que le colaboren A la oficina De riesgos Y desastres Y todas esas cosas Entonces para que nos Colaboren lo que más pueda Para que ella Tiene niños pequeños Acá Y entonces necesitamos Necesitamos la colaboración De todos Las familias damnificadas Reclaman ahora La ayuda oficial Para poder reconstruir Sus viviendas A continuación En imágenes Y sonidos Conozcamos Otros hechos Importantes Ocurridos en las últimas horas En nuestra ciudad Y región Hoy podemos darle cuenta A la comunidad De Barranca Bermeja De la ejecución Y materialización De siete capturas Por acceso carnal Abusivo Y acto sexual abusivo En menor de 14 años Los capturados Fueron dejados A disposición De fiscalía Y ya se les dio Medida de aseguramiento Dentro de las cuales Ya teníamos Varias quejas De los usuarios bancarios Que estaban siendo Abordadas Por personas Que fungían Ser pertenecientes A la policía nacional O en su caso Ser funcionarios De algunas entidades Bancarias A buen recaudo En estos momentos Llevar un mensaje Pues a la ciudadanía No dejarse abordar Hacer todas las transacciones Directamente En el interior De la entidad Y directamente Con los cajeros Que están pues Acreditados allí Vamos ya a priorizar Y a concretar La inversión Nosotros estamos listos Estamos dependiendo De que nos entreguen El proyecto Ya de la plaza Mercado Torcoroma Y sentimos La presencia Y el respaldo Permanente Del señor gobernador Momento de hacer una pausa Y al regresar Información deportiva En enlace noticias Internet es social Y nosotros también Síguenos en Facebook Instagram Y Twitter Chrome Odontología especializada Visita Chrome.com.com Electrofair Ilumina tu vida Electrofair Es garantía calidad En materiales eléctricos Electrofair Ilumina tu vida Descuentos por el mes de agosto En San Autos En Renault Barranca Bermeja Bonos de hasta un millón De pesos en matrícula Accesorios o precio No deje pasar Esta oportunidad Visítenos Dani Marcela Gómez Puerta Oficina de Abogados La solución a todos sus problemas Resarcimiento por daños En accidentes de tránsito Y demás derechos lesionados Derecho disciplinario Derecho penal Tutelas por derecho a la salud Y al trabajo Visítenos No esperen más Para empezar Esos proyectos Que siempre ha querido En Cremia Portes Con Ultrasan Lo vamos a apoyar Con Ultrasan Multiactiva Vigilante Barranqueño que se respete Compra y usa Productos Las Delicias Y como no mijo Si los productos De Las Delicias Son más baraticos Su aroma es deliciosísimo Y dura muchísimo más En el mercado De un barranqueño De verdad No pueden faltar Productos Las Delicias Líder en limpieza Instituto Antonio Nariño Formación integral Con excelencia académica Seguimos construyendo Nuevos y mejores espacios educativos Conócelos muy pronto Inscripciones abiertas Gran baile de amor y amistad En el Club Infantas Ven y celebra Junto a Miguel Moli Charly Cardona Y ya en Carlos Centeno Sábado diecisiete de septiembre Siete de la noche Salón Cusiana Puntos de venta Almacén Disco de Oro Y Club Infantas Conoce nuestro nuevo proyecto Titanio Premium Apartamentos de uno, dos y tres alcobas Visítenos en la calle treinta y cinco Número treinta y cuatro Ciento sesenta y cinco Barrio Los Pinos Barranca Bermeja Los esperamos Hola, soy Huequi Mi sueño es su sueño Tener una ciudad aseada Tranquila y ordenada Si trabajamos de la mano Juntos lo logramos Barranca Bermeja limpia Segura y en paz Una campaña liderada por la oficina de la gestora social La alcaldía municipal Con el apoyo de Impala Y la policía nacional Calígrafos Tarjetería fina Impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad La mejor atención personalizada Y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales Comuníquese al 318-711-9829 Y cotice ahora Gran madrugón en la quinta de Torcoroma y el Parque Desde el marzo de 23 al viernes de 26 de agosto Descuentos del 10, 20, 30 y 40% Super ofertas y descuentos en la quinta Maquillador profesional Asesoría de imagen personalizada Y todo lo que necesitas para verte y sentirte espectacular Edwin Ortiz Asesor de imagen, belleza y estilo en un solo lugar Hay un lugar mágico por descubrir Lleno de historia y de aventuras Bellos paisajes se visten de color Y con ellos se ilumina nuestro corazón Recorre nuestra tierra Descubre sus paisajes Vive la magia con el álbum de Elsa 125 años Iluminando a Santander 12 del mediodía, 29 minutos Continuamos con información deportiva El pedalista barranqueño Marvin Angarita Ganó el campeonato nacional de pista El título lo obtiene Angarita Luego de su participación de la clásica Santander Con este título El corredor porteño se perfila como uno de los mejores En el ómnium de Colombia Es una competencia muy extenuante, muy exigente Son dos jornadas en las cuales hay que disputar seis pruebas Mezcla pruebas de velocidad y de semifondo Y anoche terminé de cerrar la buena situación Con una prueba por puntos de 160 vueltas Que es la más larga que existe en la pista Y bueno, el cuerpo medio me respondió muy bien Traía muy buenas sensaciones desde la vuelta a Santander Y pude terminar con la medalla de oro En otras noticias Alianza Petrolera jugará hoy Partido pendiente por la Di Mayor Contra el Boyacá Chicol En el Daniel Villa Zapata Cuerpo técnico convocó la nómina titular Para este compromiso Que correspondía a la quinta fecha Tres de la Liga Águila 2 2016 En el transcurso de esta semana La máquina amarilla afrontará dos compromisos deportivos El primero lo hará de local este miércoles 24 de agosto A las 6 de la tarde Luego de que la Di Mayor en el pasado mes de julio Cancelará el compromiso de la tercera fecha Del fútbol profesional colombiano En el duelo Los aurinegros esperan conseguir La segunda victoria del campeonato Y alcanzar los tres puntos pendientes en casa La nómina titular del juego En el Daniel Villa Zapata Convocada por el cuerpo técnico es Ricardo Querez Santiago Rodas Juan Arboleda Pedro Tabima Jonathan Ávila Jason Palacios Harrison Canchimbo Víctor Castillo Juan David Ríos Mateo Acosta Joao Orribelino John Vásquez Eliezer Quiñones Roger Tordes Nelson Barahona Estefano Arango Ronaldo Ariza Y Yorman Hurtado Luego de este compromiso Alianza Petrolera viajará a la capital del departamento Para el clásico santandereano Contra el Atlético Bucaramanga El sábado 27 de agosto A las 3 y 15 de la tarde Alianza Petrolera espera con estos dos juegos En una semana Reponerse en la tabla de posiciones Y levantar cabeza Para continuar en la Liga Águila 2 Se está a la expectativa Si el último refuerzo de la máquina amarilla El delantero brasileño Pedro Gómez Neto Estará en el terreno de juego Con los petroleros Y tiene lugar en la ciudad de Bucaramanga El torneo de fútbol de pensionados De Ecopetrol Del que participan equipos De nuestra ciudad Con un buen balance Se cumple el 13º Campeonato Nacional De Fútbol de Pensionados De Ecopetrol Torneo que tiene lugar En la ciudad de Bucaramanga Este torneo que se realiza cada año Hacen parte de equipos De Medellín, Bogotá, Barranca Bermeja Y Bucaramanga El torneo inició el pasado martes Y concluye el próximo sábado Hasta aquí los deportes Con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet Ahora en su nueva sede En el Barrio Colombia Momento de hacer una pausa Y ya regresamos con información De cultura y entretenimiento En nuestra sección de En la Mira Electrofair Ilumina tu vida Electrofair Es garante de calidad En materiales eléctricos Electrofair Ilumina tu vida Publicar Sigue comprometido Con el progreso de Barranca Bermeja Ponemos a su disposición Más de 15 millones De compradores potenciales Mueva su caja registradora Con nuestras soluciones publicitarias Contáctenos ya Cambiemos el fondo Ahora pongamos la letra más grande Pongámosle dibujitos Mejor de otro color Agosto es el mes del cliente En Enlace Televisión Todos nuestros planes Tienen 20% de descuento Por este mes No deje pasar esta oportunidad Todo Porque en Enlace Televisión Amamos nuestros clientes Listo Aprobado Hola Soy Jueki Mi sueño Es su sueño Tener una ciudad Aseada Tranquila y ordenada Si trabajamos de la mano Juntos lo logramos Barranca Bermeja Limpia Segura y en paz Una campaña liderada Por la oficina De la gestora social La alcaldía municipal Con el apoyo De Impala Y la policía nacional Necesito ahorrar Mi dinero Con buenas Tazas Abra ya su sede Atene Financiera Con Ultrasan Y sorpréndase Con tasas Hasta del 9% Efectivo anual 720 días Y además Pregunte por nuestra nueva Taza A 180 días Financiera Con Ultrasan Cooperativa Especializada En ahorro y crédito La Escuela de Arte Las Tablas Invita a su taller De inducción Para los niños De 5 a 10 años Y talleres De actuación Y de danza Para jóvenes De 10 a 17 años Llama ya Y aparta tu cupo Prepárate En la Escuela de Arte Las Tablas Enlace Televisión Ahora tiene Whatsapp Tu puedes ser Nuestro corresponsal Escríbenos al 322-305-2920 Envíanos tus quejas Denuncias Y acontecimientos Noticiosos en texto Mensaje de voz Foto o video No recibimos llamadas 322-305-2920 El Whatsapp De Enlace Televisión Más cerca de ti Nos conocemos De toda la vida Crecimos juntos Desde siempre Te hemos entregado Los mejores precios Aún así Nos preparamos cada día Como si fuera el primero Somos tu casa Autoservicio La Quinta Que bien Vamos a lo ver Al agua Preservamos la naturaleza Es creación divina Ciénaga San Silvestre Un paraíso náutico Cerca a usted ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra ciénaga! Un mensaje de tipografía Y litografía Barreto 56 años al servicio De Barranca Bermeja Y el Magdalena Medio Stornic Publicity Stornic Publicity 29 y cotice ahora Llegó el momento de continuar con buenas noticias de cultura y entretenimiento en nuestra sección de En la Mira Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes Bienvenidos a la mejor información de cultura y entretenimiento en la Mira Pues les cuento que en el set de cultura y entretenimiento nos acompaña Cristian Ortiz Él nos viene a hablar acerca de un cortometraje que está próximo en rodar en la ciudad de Barranca Bermeja Cristian, bienvenido al set de cultura y entretenimiento y contémosle a los televidentes de qué se trata Bueno, muchas gracias por la invitación Pues muy pronto en aproximadamente dos meses se va a robar un cortometraje de terror la ciudad en el municipio de Barranca Bermeja con el cual llevará como nombre el diario de Yotsua Para este cortometraje se va a realizar un casting el día viernes, sábado y domingo o sea 26, 27 y 28 en la calle 50 número 1243 diagonal a Yamaha exactamente al frente del hotel San Cristóbal pueden ir de la edad para participar en este cortometraje tienen que ser mayores de 14 años y pues edad al límite no tenemos o sea, si te gusta la actuación y tienes 60 años pues bienvenido y todo aquel que quiera ser parte de nuestro grupo y esté interesado en la producción audiovisual o en teatro para cine en actuación para cine y televisión pues bienvenido se pueden comunicar con nosotros en nuestras redes sociales nos consigue como OETV Colombia Ok Cristian le cuento a todos los televidentes que para este viernes en la plazoleta del Centro Popular Comercial se realizará una muestra cultural donde se estarán mostrando los diferentes trajes típicos de las regiones del país Los niños serán los protagonistas de esta tarde cultural en la que por medio de un desfile de trajes típicos de las diferentes regiones del país buscan promover lo nuestro a través del folclor se busca con esto rescatar el folclor de Colombia y es con base con los niños de las escuelas y preámbulo a la decimasexta versión del Festival Interescolar de Danza que se iniciaría desde septiembre hasta noviembre en Barranca Bermeja Los pequeños de las diferentes escuelas públicas y privadas tanto de la zona rural como urbana se tomarán el escenario para las presentaciones artísticas y culturales un evento que cuenta con el apoyo oficial de la Secretaría de Desarrollo Económico y Social del municipio Carlos Robles gestor cultural invita a la ciudadanía para que se vincule a estos procesos de formación y rescatar juntos por medio de los niños y niñas los valores folclóricos damos a toda la comunidad en general de que el viernes 26 de agosto de 4 a 6 de la tarde en la plazoleta del CPC se hará un recorrido folclórico con los diversos vestuarios típicos de cada región la tarde cultural se cumplirá este viernes 26 de agosto a las 4 de la tarde en la plazoleta del Centro Popular Comercial CPC y vive la experiencia Petit Crept con la nueva propuesta de comida rica sana y casera ideal para compartir y disfrutar un momento único y nosotros continuamos con nuestro invitado Cristian contémosle a los televidentes cuáles serán esas locaciones donde se estará corriendo este cortometraje bueno una de las locaciones va a ser el cementerio de la resurrección la otra va a ser en la avenida 36 o conocido como la 36 exactamente en el Indio Pipaton y pues por confirmar está el Instituto Universitario de la Paz Unipaz ok Cristian recordemosle a los televidentes o a esas personas que estén interesadas que deben hacer para participar en este cortometraje bueno primero que todo es que les guste mucho la actuación y participar ante todo el casting que se realizará estos tres días de esta semana que este fin de semana este fin de semana perdón recordemos donde debemos buscar pues donde llegaremos a realizar esos castings o donde se van a realizar bueno se van a realizar en la calle 50 número 12 43 exactamente al frente del Hotel San Cristóbal diagonal a Yamaha apartamento 301 ahí nos van a encontrar para que realicen este casting Cristian muchas gracias por compartir esta información en el set de cultura y entretenimiento en La Mira muchas gracias a ustedes y hasta aquí la buena información de cultura y entretenimiento que pasen una feliz tarde pero recuerden barranqueños que ustedes quedan en La Mira yo me despido como siempre un besito chao chao te despedieron les recuerdo materiales eléctricos Electrofer ilumina tu vida nos vemos a las 6 en punto de la tarde con más de lo que usted quiere ver en Enlace Noticias feliz tarde para todos Enlace Noticias Chau Chau